Los empresarios que representarán a la Región Brunca en la Rueda de Negocios de Chiriquí en Panamá desde este miércoles están terminando de llegar a suelo canalero. Todo está listo para que puedan exponer sus productos y buscar contactos con otros empresarios que estarán presentes en la actividad. Este año llevamos 15 empresas, de las cuales 13 son de la Región Brunca y dos son de Limón, que nos acompañan también. De esas 13 de la Región Brunca van de todos los sectores, la verdad. Llevamos el sector alimentario, el sector agrícola, el sector de industria especializada, que ahí entra textil y construcción y también llevamos el sector servicios. Entonces es muy interesante porque abrimos más la cartera y mucho más interesante aún que de esas 15 empresas, 11 empresas son nuevas, van por primera vez. Y es que Panamá y esta Rueda de Negocios es una de las grandes oportunidades que tienen estos jóvenes para convertir su emprendimiento en un negocio. Bueno, hemos venido también detectando oportunidades de expansión para algunas empresas que ya han tenido alguna relación comercial con la parte, digamos, noreste de Panamá. Pues sí, se han gestado negocios, vamos ya acumulando más o menos como 47 mil dólares en este momento. Esperemos que vaya incrementando, según las posibilidades de las empresas. Esto por temas de registros, de productos, que tienen que llevar un proceso con el gobierno de Panamá. Entonces, principalmente para las empresas del sector alimentario, esto hace que el proceso se haga un poco lento, pero pensamos que ya en poco tiempo muchas otras empresas van a poder insertarse en el mercado también. En la promotora de comercio exterior esperan un gran año dentro de la Rueda de Chiriquí y que todos puedan encontrar cosas positivas en una labor que tiene todo el apoyo de la Cámara de Comercio de esta región panameña. La mano con la Cámara de Comercio de Chiriquí, que es la encargada de la Rueda de Negocios y es la que nos ayuda, es nuestra contraparte, ¿verdad?, en elaborar las agendas de negocios. Ellos son los responsables y han hecho un trabajo fuerte para estas empresas que ya se han registrado y han tomado esto como una gran oportunidad. Entonces, lo vemos con mucho positivismo, vamos muy contentos. Durante la última semana trabajaron con todos los empresarios participantes para que llegaran de la mejor forma a esta cita que tendrá una duración de tres días. Asesoramos a las empresas en no olvidar un tema de trámites, de preparación de documentos, en facturas comerciales, la logística, digamos, la lista de los productos que van en todo ese embalaje que se hace. Se les colabora llevando las muestras, pero sí tienen que hacer la papelería, ¿verdad? Los asesoramos también en el tema de cómo vender mejor sus negocios, a las empresas que nos llaman, ¿verdad?, haciendo estas consultas. La Rueda de Negocios de Chiriquí, Panamá 2017 comenzará de manera oficial este miércoles a las 10 de la mañana. ¡Gracias!